A continuación, interpretaré un extracto del Cantabile de Pahanini en Re Mayor. A continuación, interpretaré un extracto del Cantabile de Pahanini en Re Mayor. Ahora voy a interpretar un pasaje, un extracto de la suite número 1. Generalmente esto se usa para estudio. Lo voy a presentar como un estudio, el preludio ante la suite en Suen Mayor. El preludio ante la suite en Suen Mayor. La suite en Suen Mayor. Ahora, a continuación, voy a presentar un extracto de una obra guatemalteca llamada Fiesta de Pájaros en Dominique. El preludio ante la suite en Suen Mayor. El preludio ante la suite en Suen Mayor.